Total de votos, 1.105 estudiantes. Díjese que, ¿cuántas votaciones? 1.105 estudiantes. En la mesa 1, 129 votos. En la mesa 2, 127. En la mesa 3, 114. En la mesa 4, 109. En la mesa 5, 123. En la mesa 6, 110. 119, la mesa 7. 141, la mesa 8. Y 133, la mesa 9. Para un total de 105 votos. Los resultados fueron los siguientes. Comenzamos. Listo. Votos nulos. 47, votos nulos. Tienen que aprender a votar para que no se pierdan. Votos en blanco. 141 votos en blanco. Votos no marcados. Votos no marcados. 7 votos no marcados. Comenzamos. Votos no marcados. Bueno. Ahora sí. Gabriela Carmona Caro. 202 votos. Queira Cato. Queira Acosta Barrios. 101 votos. Eva Sandri Guzmán Caro 133 El personero que han elegido Arturo García 174 votos La 374 votos Venga, personero, venga, venga, venga Venga para que Que preste sus palabras aquí a toda esta gente Que uno es el cliente que lo han elegido Entonces queremos escucharlo Bueno, primero que todo, darle gracias a Dios Y darle gracias a ustedes los estudiantes Que me olvidaron como el máximo representante para ustedes Hoy la escuela normal Ha nombrado a nombre serio A nombre con ánimos De ayudarlos Y de hacer posible Todo ese plan de gobierno Mío Desarrollarlo Y sobre todo Mestionarlo Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!